Música Música No me dejo Si no en renhalo No me dejo No me dejo Y me dejo 歩ir Vivo, me sé yo, cuando me perdieron Y no se acuerdan, dicen que nunca me viejo Que no soy de aquí, que ya no tengo el eterno Soy el olivado, el mismo día Si la cruz se despierta, que es tu tierra y la vida Que no me vayas, no me vayas, no me vayas La salida Una herida son, buscante salario Maestros de viejo y trato, pichones blancos Me enamoran, iluminando mi pago Soy el reyedón, el rey de los ranchos Cuarto de mi agua, me te hice encantado Con el rey de los ranchos, me siento encantado Con el rey de los ranchos, quiero lo que es mío Almas son rambios, voy a torcerle al destino Me enamoran, el rey de los ranchos, me encanta el rey de los ranchos Sobre la vida, el mismo día Si la cruz se despierta, cuando tiene esa herida Y animo a la ciudad, la cuerda de vida Y animo a la ciudad, la cuerda de vida